Por el partido válido por la jornada número 10 de Liga Betflake del pasado 25 de marzo, Alianza Petolera derrotó por dos goles por cero al Atlético Bucaramanga, gracias a los goles de Harrison Mujica y Steven Titi Rodríguez. Sin duda, este fue un partido donde la zona defensiva de la máquina amarilla gozó de una gran actuación en gran parte del partido, donde valió de gran importancia la eficacia del cuadro orinegro en zona ofensiva, siendo el factor diferencial para sumar los tres puntos. Y salieron las cosas bien, fue un buen partido, afortunadamente fuimos un equipo eficaz hoy en nuestra parte ofensiva, defensivamente a pesar de que hubo algunas fisuras, se mantiene un arco en cero, que es bueno, y ganar de local que es prioridad en este momento para nosotros, se consigue. Así que veo, sigo viendo un equipo en crecimiento, con cositas por seguir trabajando, pero una alianza petrolera que día a día se va tomando mucha más confianza y sigue creciendo en su funcionamiento. Yo creo que el grupo hoy demostró valentía, supo entender los momentos del juego, en qué momento defendernos con toda y en qué momento aprovechar los contragolpes. Hoy fue un gran grupo, un muy buen partido y hay que disfrutarlo. Con este resultado, petrolera ascendió en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 14 unidades, mientras que los leopardos descendieron a la decimosegunda posición con 11 puntos. Y en descenso, alianza petrolera escaló hacia el puesto 18 con 1.11 puntos. A todo el mundo le preocupa. El descenso es una realidad, está ahí, uno no lo puede dejar a un lado, hay que convivir con ello, pero no hay que ocuparse tanto en eso. Hay que ocuparse en trabajar, en mejorar funcionamiento, en que el equipo juegue mejor y en que el equipo comience a ganar sus partidos, que al final es la única fórmula para salir de esa situación y estar mucho más tranquilo. Estamos enfocados en ello y esperamos mantener este ritmo de competencia. Tras la victoria, los petroleros prepararán lo que será el próximo partido de vuelta en condición de local en Copa Betplay, recibiendo el Bogotá Fútbol Club en un barcador global de dos goles por dos, válido para el próximo 29 de marzo sobre las 4 de la tarde.